Y básicamente es eso lo que pedimos, mantenimiento y que arreglen la esclusa, que es el desagote natural, digamos, del río. Durante mucho tiempo, los vecinos de Barrio Juniors reclamaron los desagües. En los últimos años, el abandono del lugar los pone nuevamente en riesgo de inundación. Esto es el final del barrio, ya al borde de la costanera, donde tenemos instaladas las bombas extractoras, digamos, cuando se inunda el barrio. Tenemos un canal de desagüe natural, digamos, que corre paralelo a la vena del río. Y bueno, las dificultades que tenemos son desde el año 2000 que nos inundamos, con serios problemas. Y al día de la fecha, a pesar de tener las bombas, las que no tienen el mantenimiento que corresponde, también, esto dicho por la misma gente de la municipalidad, vemos el problema agravado con la compuerta que tiene el canal, donde debería bajarse cuando el nivel del río sube. Esto no está ocurriendo porque en las últimas lluvias fuertes, el nivel del río subió. La municipalidad nos dijo, más precisamente la gente de defensa civil, que el problema estaba en la compuerta, en un vástago, que no tenían herramientas para... y que tenían dificultades para poder arreglar. Por lo cual, el problema se agravó cuando Obras Viales viene y deposita, sobre el canal mismo, después de la costanera, un montículo de tierra, donde ellos aseguran de que eso era la solución del problema. Gracias. Gracias. Gracias.